En el Guasmo Sur, los uniformados antinarcóticos allanaron una vivienda, encontraron más de 50 dosis de droga. Ahí detuvieron a dos personas, a una adulta mayor y a un hombre. Que presenta antecedentes por robo y por tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Además, en la casa intervenida, los oficiales con la ayuda de la DINAPEN recuperaron a una adolescente que estaba reportada como desaparecida. Y con personal de DINAPEN que pusieron a buen recaudo a la ciudadana menor de edad, quien desde el primero de noviembre había estado reportada como desaparecida. En la isla Trinitaria Sur de Guayaquil, a la altura del tanque elevado de Interagua, allanaron una casa. Aquí detuvieron a dos mujeres y en su poder les encontraron droga al menudeo y droga en forma de piedras. Que representa más de 2.000 dosis de cocaína. Esta sustancia se encontraba en una forma rocosa y también parte de ella ya embalada en pequeños sobres de papel color rojo que eran expendidos al menudeo en el sector de la Trinitaria Norte. En las calles Tunguragua y Chambers, los agentes allanaron una casa. Allí apresaron a un sujeto conocido con el alias El Flaco. A él encontraron dosis de marihuana, cocaína y heroína. Se encontraba expendiendo en todos los alrededores del inmueble en donde él habitaba. Los cinco detenidos en los tres operativos serán procesados mediante una audiencia de formulación de cargos por el delito de microtráfico. Paul Tutibén, 24 horas.